Bueno, soy Marc Oliveras, estás en el canal de Virtual Racing Girona y ahora sí que estamos ya en la carrera. He podido hacer una cuarta plaza después de muchos problemas, pero bueno, aquí estamos. Que sea lo que Dios quiera. ¡Ay! Ya me han dado. 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 Bueno, lo he salvado de aquella manera, perdiendo mucho tiempo, pero no hemos salido de pista. No creo que se me vaya a tirar, ya que es muy peligroso. Con este coche que cuesta mucho pararlo, tirarse, adelantar así como así es muy difícil. Como podéis ver, ya se ha salido el que iba primero. Y es que es difícilísimo, ¿eh? Bueno, yo he llenado el depósito porque voy a intentar no hacer ninguna parada a boxes. Son 24 vueltas. La verdad es que no sé si los neumáticos van a aguantar o no, porque no me han dado tiempo a practicar. Pero bueno, lo vamos a probar. Lo que voy a intentar es no clavar rueda, ir lo más suave posible para que los neumáticos me aguanten. Si ves que estaba hablando, digo tonterías, es que no sincronizo. La verdad es que fuera otro coche, os diría, bueno, puedo hablar bastante bien mientras piloto, pero este coche es muy, muy traicionero y necesita de toda mi atención. La verdad es que el primero ha encontrado sitio. Voy a un ritmo muy prudente, frenando mucho antes, pero es que es la mejor opción, creo, para una carrera con este coche. La delante tiene mucho más ritmo que yo y se puede permitir el lujo de pasarse de frenada o hacer algo. Yo no tengo más ritmo, así que no me puedo permitir pasarme de frenada ni salirme de pista. Bueno, parece que si voy así, voy aguantando al de atrás. Sobre todo aquí es que vas muy deprisa y solo que frenes un poquito más tarde de lo que tenías pensado, ya no llegas, ya te pasas de frenada. No soy de aguantar mucho la presión. Bueno, si me hacen un poco de presión, la suelo liar. Bueno, he salido bastante y no me han penalizado. No sé qué tipo de penalización llevarán. Supongo que la habrán puesto débil, porque si pones mucha penalización, te penaliza 10 segundos por solo tocar un piano. Bueno, ahora me he pasado, me he pasado y me han penalizado 5 segundos. Y el coche ahora está con las ruedas rojas, así que tengo que vigilar 20 segundos de frenesación. ¡Madre mía! Bueno, pues los voy a hacer aquí. Creo que este de adelante. Pensaba que también lo estaba haciendo, pero creo que no. Pues nada, tengo que estar hasta que llegue el contador a cero sin acelerar. Y tengo que salirme de la trazada para no molestar a nadie. Y bueno, no puedo acelerar. Madre mía, hablando de la penalización, qué manera más tonta de perder posiciones. Bueno. Hay que aprender de los errores y frenar aún más temprano. Siempre que nos penalizan, tenemos que cumplir la penalización antes de pasar por meta. Si no, quedáis automáticamente descalificados. Bandera amarilla, eso quiere decir que alguien se ha salido. Bueno, creo que ya estaba afuera porque es el último. Y creo que ya se ha quedado en el césped. Creo que para ir bien se tendría que salir a boxes, pero bueno. Bueno, estoy en una posición cómoda, no tengo a nadie a la vista por detrás. Así que... Puedo quedarme aquí. Tranquilito. Vemos gente quejándose de que se lo han llevado por delante. Bueno, parece que estos de aquí delante tampoco se van. Así que, bueno, a lo mejor para final de carrera podemos coger alguna posición. No. Bueno, menos mal que estas salidas de pista tan hardcore no las penalizan con segundos. Y aquí vemos otro que se ha salido. La verdad es que es un coche muy difícil. La verdad es que es un coche muy difícil. La verdad es que es un coche muy difícil. el problema de esta curva es que tienes que frenar y el coche aún no está recto del todo y frenar con el coche cuando no está recto del todo pues te puedes ir tranquilamente por ahí madre mía cada vez que hago esa curva embajada no puedo parar el coche creo que me adelgazo ahí 200 gramos cada vez que freno no sé si serán los neumáticos pero flota mucho el coche se va muchísimo no 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 esta frenada es brutal para mí no sé cómo afrontarla no 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 Noto el coche como si flotara mucho, lo veo más peligroso que al principio, supongo que serán neumáticos, bueno, este se acaba de salir un poco y lo han penalizado. Yo no entiendo por qué cumplen la penalización ahí y no la cumplen en una frenada más fuerte. Lo han penalizado con 5 segundos solo, pero bueno, ya es. Carrera de supervivencia total. Y se le acaba de ir el coche, bueno, me quedo más tranquilo, me sale mal por él porque es una putada, pero me deja más tranquilo. Bueno, voy a bajar aún más el ritmo ya que el coche de atrás está un poquito lejos. No. 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 Bueno, veo que mucha gente se está quejando de que nos han echado de pista. Sí. Yo la verdad es que la salida he tenido un toque con alguien, no sé si ha sido culpa mía, culpa de ellos. Yo me he encontrado piloto delante que ha salido mal y para no darle me he movido un poco, me he desplazado un poco hacia mi derecha y he pasado. Y en ese momento he notado un pequeño toque. No he visto que nadie se quedara girado ni nada. Solo ha sido ese pequeño toque. O sea que no creo que eso influya. No creo que se esté quejando nadie de mi comportamiento. Bueno, y una pasada desplenada que me cuesta 15 segundos. Como esta es la curva que hago más mal, voy a intentar hacerlo de aquí. Segunda penalización. Madre mía. Allí viene el de atrás con una flecha. Tienes que esperar hasta que desaparezca. Si le dais gas cuando pone cero, otra vez tienes que cumplir los 15 segundos. Creo que no se graban los mensajes de la gente, pero me van apareciendo los mensajes que va dejando la gente. Y la verdad es que hay el ambiente bastante crispado. Bueno, pues ya me he vuelto a complicar la carrera. ¿Eh? Sí, sí. ¡Ah! Esta frenada tengo que estar al loro y no despistarme porque aquí es donde he tenido ya las dos penalizaciones por irme recto la chicane Es que creo que no voy a llegar ni de gasolina Yo voy tirando y si en algún momento veo que el coche es muy inestable, que no se puede hacer nada Entonces voy a entrar a boxes, pondremos gasolina, cambiaremos neumáticos, haremos lo que haga falta Bueno, el de atrás se ha vuelto a salir, así que podemos bajar un poco más al ritmo No Bandera amarilla significa que alguien delante se ha salido No sé si será el primero Aquí tengo un coche y no sé quién es, no sé si es el primero Pero estaría bueno la verdad Se ha vuelto a salir No, no es el primero No, es el último, así que creo que es de vuelta perdida Y nada A seguir con la estrategia de sobrevivir Creo que cada vez entro con la marcha más larga Aquí otro se ha salido, está trompeando todo el rato No es el líder Supongo que le habrá aparecido la bandera azul para dejarse pasar Muy bien La verdad es que se agradece Por mi parte no me puedo quejar del comportamiento que me he encontrado en pista Ha aparecido todo bastante correcto Y eso teniendo en cuenta que es un coche dificilísimo Que con un coche así es muy difícil que hagan toques y que hagan accidentes en carrera O sea que para ser el coche que es, la verdad es que muy bien Bueno, aquí un poco más y la vuelvo a liar Y ahora veo que me está apretando de vuelta perdida Espero que no me quiera adelantar y me reviente Es inútil luchar con alguien de vuelta perdida Pero bueno, él querrá desdoblarse, está en su derecho Pero espero que no me rompa el coche Solo le pido eso Yo le facilitaré la medida posible para que pase Bueno, veo que se lo coge bien La verdad es que esta gente que se comporta así hay que felicitarla Al igual que hay que expulsar a todos los cabrones que van rompiendo coches Esta gente hay que felicitarla Y el primero que no falla Bueno, el que voy a fallar soy yo Bueno, no he fallado el milagro Creo que los neumáticos no dan para más Y los suyos creo que deben estar igual Puede parecer exagerado la flash que pego Pero es que Si quieres sobrevivir con este coche Por lo menos yo no puedo hacer otra No, no, no No, 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 no Hostia, los que tengáis la play y este juego Y que juguéis, os invito a que lo cojáis Y os vais a dar una vuelta en este circuito Con la misma configuración Y vais a ver lo que estoy sudando Y que juguéis, os invito a que lo coche Y que juguéis, os invito a que lo coche Y que juguéis, os invito a que lo coche Una carrera bastante solitaria, no hay mucho riz y rance, simplemente sobrevivir y si llega alguien por detrás o por delante, pues rezar para no chocar. Bueno, lo que estoy viendo es que me quedan muchas vueltas y la gasolina estoy en reserva así que voy a entrar a boxes. No me queda otra, creo que con esta parada ya será suficiente, es que estoy en reserva allá. Tendré que buscar la entrada en boxes porque la verdad es que no sé dónde está. No, que estará por aquí la entrada a boxes. Efectivamente, veo que el primero también entra a boxes. Bueno, a ver si no me equivoco porque tengo que ir a parar donde esté mi muñequito. ¿Quién está? ¿Quién está? ¡Aquí! Neumático sí, vamos a cambiar neumático, combustible, vamos a poner también mucho combustible. ¡Venga, sube! Creo que vamos a tardar aquí la vida en hacer la parada, pero es que estaba sin gasolina ya y quiero llegar hasta el final, así que vamos allá. Creo que con 98 litros voy a pasar y vamos allí. No sé qué habrán escogido los otros, pero supongo que habrán llenado depósito también. Hemos entrado en la misma vuelta, eso es que va para la misma estrategia que yo. Bueno, mi estrategia era el tirando y cuando me faltara o reumáticos o gasolina, pues salí. Bueno, deciros que todos estos movimientos los hago yo, no lo hace la máquina. Tú tienes que entrar en boxes, tienes que hacerlo todo tú. Lo único que te hace la máquina es limitarte la velocidad. Bueno, viene un coche por detrás a toda hostia, lo dejo pasar. Bueno, segunda parte de la carrera. Bueno, todo y tener esta parada. Yo este, el bus, yo no sé si... Si ha parado en boxes o no. Y si ha parado en boxes, no ha puesto tanta gasolina como yo. O sea que tendrá que hacer otra. Además, lo veo un poco inestable, o sea que... Seguramente que no ha ni parado. O si ha parado, no ha cambiado de neumáticos. El que no falla es el primero, Fulmar. Vaya nombres que tenemos todos, eh. Si me hiciera ahora la idea de PlayStation, pondría Marco Oliveras. Para que se sepa el piloto que es, pero... Bueno, no sé, a lo mejor más adelante me la cambio. El problema es que cambiarte la idea de PlayStation conlleva volver a agregar a todas las amistades. O en fin, es un lío. Así que de momento me quedo con Freebox. Y ya está. Y ya está. No sé si podría aprovechar el piano más, pero es que no me la quiero jugar. Porque de seguida son 10, 15, 20 segundos en acción. Y creo que no vale la pena. Así que voy a mirar de ir todo lo que pueda por el carril. Es que bajo velocidad mientras estoy haciendo la primera curva. Intento poner el coche recto y frenar lo más fuerte que puedo, pero es que... Me cuesta muchísimo. Es donde más la puedo cagar. Bueno, creo que voy a bajar un segundo. Esta vuelta... Efectivamente, esta vuelta la hemos hecho en 49. Y así que se notan los neumáticos nuevos, aunque no puedo apurar tanto las frenadas. Da bastante respeto ver cómo se acercan en el mapa. Aunque creo que los tengo bastante lejos. Y así que se encuentran como las dosись y se acercan los demás. Y así que se acercan con más que le aves. ¡Gracias! Bueno, ya he visto que el secreto está en no coger la última curva antes de la bajada No cogerla a fondo, sino que frenar para hacer esa Así ya no voy cargado con tanta velocidad y tanta inercia Y después lo puedo parar mejor Bueno, a ver si hemos resuelto ese problema Y aquí frenar lo más antes posible, es que ganas después de la salida Veo a primero, ahí a lo lejos creo, pero a no ser que la cague, lo veo muy difícil Y la tiene que cagar mucho, ¿eh? Si es el primero, algo habrá hecho porque él estaba rodando un segundo o dos más rápido que yo Bueno, carrera sosa en cuanto a batallas y adelantamientos, es bastante sosa A la que he tenido contacto con alguien, o yo me he salido de pista O el otro se ha salido de pista Así que, bueno Lo que es rueda a rueda ha sido bastante sosa Voy bajando algo de tiempo ¿Veis? Esta curva es la que os decía O sea, en vez de hacerla a fondo Voy a frenar un poco Entro Y ahora freno Claro, y ahora paro mucho mejor el coche Efectivamente, porque vamos más despacio, pero La cuestión es parar el coche Estoy rodando prácticamente los mismos tiempos y eso es bueno Y ahí lo sigo viendo a fondo Yo creo que el primero está gestionando la distancia que tiene Es que es verdad, si tienes un cojín de segundos, ¿para qué arriesgar? Y más con este coche Si fuera otro coche, dices, bueno Pero un coche que ya veis que a la mínima cosa rara que hagamos Nos echa de la pista Mierda Bueno, no nos ha contado, no nos ha penalizado Porque supongo que entiende, se entiende que con esto no gano nada No gano tiempo Al revés He perdido Voy casi dos segundos más lento que la anterior vuelta Voy casi dos segundos más lento que la anterior vuelta En esta última curva me tendría que tirar más al piano exterior Para aprovechar más el carril Pero es que me da miedo acelerar fuerte y tocar el piano Aquí también tendría que atacar más los pianos Pero es que tengo mucho miedo de las penalizaciones Todos los pianos tendría que atacar más Y así que me kingdom la policía Y también tendría que atacar más Y así que me da miedo Y así que se está pasando Y así que me deja conozcionen Y así que me viajar más Y así que me da miedo Y así que me da miedo Es que cuando aceleras a fondo encima de un piano Ya ves lo que pasa Es que te escupe Me gustaría saber que está haciendo Germán Mara Seguro que el tío está haciendo 45 aquí No, 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 no Bueno, no me han penalizado Se comienza a atar el desgaste de neumáticos Quedan 4 vueltas para la final Tengo gasolina de sobras No tengo a nadie detrás Tampoco tengo a nadie en delante Pero creo que tengo que gestionar Y... No jugármela No jugármela ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! Nadie detrás 22 segundos Llevo 22 segundos Lo tercero Así que No vale la pena Ya comienza a flotar mucho el coche Y ahí veo Un coche Ha salido una bandera amarilla Puede ser que haya un piloto en vuelta perdida Ya lo veremos Si le damos caza Seguramente es que sea así No sé si se está Haciendo aburrido Lo siento si está haciendo aburrido Ya habrá carreras Que haya más piques Que metamos más rueda Que haya más adelantamientos Pero bueno Esto también son carreras estratégicas En las cuales No vas a meterte en batallas Y lo que quieres es No meterte en líos No liarla No salirte Y ya está Y no siempre gana el que va más rápido Se hubiera gestionado mejor Y no hubiera cometido ningún error Desde el principio Adiós Estoy seguro de que Podía estar Batallando un poco Por la primera posición Pero He hecho un poco el tonto Al principio No he acabado de encontrar La manera de estar más seguro Pero bueno Si al final Quedo segundo No pasa nada raro Para mí es Ya es mucho Para mí Otra bandera amarilla Las carreras nunca se sabe Pero sería Muy raro Que se saliera El primero Tiene que ser Una salida muy bestia Para que le diera carta El tercero Ha tenido problemas Porque acá hay una plaza Y ahora mismo El tercero Lo tengo a 28 segundos O sea que Más tranquilo aún Estoy sudando Estoy Súper cansado Ya Es un coche Que cansa muchísimo No quiero Meter excusas Pero la verdad Es que los pedales Del Truck Master De 10150 Cuesta bastante Frenar Sin ABS Pero que Te puedes Coger el truquillo Bueno Y ahí vamos Con la vuelta 24 Última vuelta Segunda posición Del tercero A 28 segundos Si no la lío Ni hago nada Raro Vamos a quedar Segundos Tranquilamente Creo que Muy sufridos Ahí vemos Uno tirado Que no es El primero Ya sería La hostia Bueno La tendría que liar Mucho Para que me diera Caza Tercero Estando A casi 30 segundos Así que Tranquilidad Al loro Porque ahí Ve uno Pero No creo Que sea El primero Sería la hostia Que hubiera roto coche O algo por el estilo Pero no lo creo Dos coches Estoy viendo Seguramente Sean coches De vuelta perdida No es el primero Bueno Pues ahora sí Que ya No creo que la líe Ya en este trocito Que queda Segunda posición Para la primera carrera Creo que está muy bien Estoy muy contento La verdad Y nada A ver a cuánto He quedado Del primero Tengo curiosidad Por saber Qué distancia Ha quedado Al final Porque creo que Durante Las últimas vueltas Hemos ido recortando Bastante Creo que el primero Es el que viene Después de este A ver si afloja Un poco el tío Y me puedo acercar Para ver el nombre A ver si es Si es el primero También me quedan Una cosa antes Y es que El Bueno claro Como ya hemos acabado La carretera Era Ahí Perdón La carrera Todo el mundo Mete rueda Si que era este El primero Así que Bueno Muy bueno Muy bueno Sacaría la mano Por la ventana Para felicitarlo Pero No puedo Estoy Se perdió Medio kilo seguro Lo que comentaba antes Es que estoy Bastante contento Porque El que ha quedado Primero El full mark No era el más rápido El más rápido De esta carrera Era el Lale-SJ Que supongo Que es el Que más posibilidades Tiene De El que más puntos Va a sumar Al campeonato Así que Si él está En la parte baja Pues Buena señal Supongo que Supongo que habré quedado Unos 10 segundos Del primero Más o menos Bueno Bueno Me podía hacer donuts Pero Abajo me van a descalificar Ya me pasó una vez Bueno A ver si sale Los resultados Que no haya pasado Nada raro Y ahí lo tenemos Hemos quedado No aparece No Solo dice El El tiempo de vuelta Full mark Como os he dicho No era el más rápido Estaba haciendo 1.50 Así que en algún momento De la carrera Le he ido recortando Y como veis El señor La ha leído En bajo SJ 1.47 Era el más rápido Con diferencia Y supongo que Ese piloto Será el piloto a batir Vale En esta temporada Así que bueno Esta ha sido la carrera No sé si os ha gustado Ha sido Un poco sosa La verdad No ha habido Muchos adelantamientos Ni mucha rueda Pero bueno Es lo que hay Las carreras son así A veces son Son carreras de estrategia Y nada Muy contento Con la segunda plaza Y nos vemos En la próxima carrera Adiós